...es para vender eso y transformarlo en dinero para pagar los veterinarios y la comida. Pero se lo prometí a ella. Por eso, si no la encontrás... Pero ella es una feriante, trabaja con la ropa. Ah, la vas a encontrarse así. Claro, yo también trabajo con la ropa y con los libros y con las pinturas. Bueno, se lo encuentres. Gracias, suerte.